Los personajes son una pieza clave en cualquier relato o novela. Y crear personajes inolvidables tiene su ciencia. Un personaje es como una persona. Tiene que tener un complejo sistema de recuerdos, opiniones, valores, relaciones, miedos y esperanzas. Hoy quiero darte algunas técnicas para conocer mejor a un personaje y tener todo el material que necesitas sobre él para contar mejor su historia. Ya me conoces, espero. Soy Natalia Martínez e imparto formación para escritores en la web sinjania.com. ¿No te has pasado todavía por la web? Pues no dejes de hacerlo. En ella tienes un blog con más de 600 artículos que te interesan si quieres mejorar tu escritura. 600 artículos son muchos, lo sé. Por eso hemos preparado unos itinerarios que reúnen los mejores artículos por temáticas, para que te resulte fácil avanzar por ellos. Decía que un personaje tiene que tener un complejo sistema de recuerdos, opiniones, valores, relaciones, miedos y esperanzas. Incluso si tu personaje no es una persona. Si escribes ciencia ficción o fantasía, tal vez tus personajes sean seres mágicos o artificiales, pero tendrán que tener características humanas que permitan que el lector se identifique con ellos y entienda su conflicto y su idiosincrasia. ¿Cómo se logra esto? Pues conociendo a tus personajes, especialmente a los protagonistas. Con los ejercicios que te voy a proponer a continuación conseguirás conocer mejor a tu personaje y además pasar un rato divertido escribiendo, lo que te puede servir para calentar motores. El primer ejercicio consiste en reflexionar sobre lo que lleva tu personaje en los bolsillos. Lo que solemos llevar en los bolsillos, o en el bolso o en la mochila, puede decir mucho de nosotros. Lo mismo sucede con tu personaje. Haz una lista con los objetos que lleva tu personaje encima habitualmente. Habrá elementos comunes como el móvil o las llaves de casa. Habrá elementos que señalen cosas sobre él y te inviten a imaginar. Por ejemplo, ¿lleva un paquete de pañuelos de papel porque es una persona precavida a la que le gusta estar preparado para posibles contingencias? ¿O lo lleva porque es alérgico y la acción sucede en primavera? Lleva encima las llaves de un coche o un bonobús. Si lleva las llaves de un coche, ¿de qué coche? ¿Un viejo coche o uno de gama alta? ¿Cuánto dinero lleva en la cartera? ¿Tiene tarjetas de crédito o de débito? ¿De qué bancos? ¿Lleva fotografías encima? ¿De quién? ¿Fuma cigarrillos? ¿De qué marca? ¿Tiene mechero o es de los que piden siempre fuego? ¿Lleva un libro? ¿De qué autor o de qué género? Como ves, son muchas las cosas que te puede indicar sobre tu personaje aquello que lleva en los bolsillos o en el bolso. Empieza a imaginar. Otro ejercicio que te ayudará a conocer mejor a tu personaje es imaginar que le invitas a comer. Seguro que más de una vez has invitado a comer a alguien a quien deseabas conocer mejor. Puede que a un nuevo compañero de trabajo o al nuevo novio de tu hija. Se trata de hacer lo mismo, de forma imaginaria, con tu personaje. Piensa a qué lugar le llevarías a comer y qué menú encargarías. Si se trata de una persona bien situada, deberías llevarle a un buen restaurante. O si es una persona muy joven, tal vez prefiera una cadena de comida rápida. Si es vegetariano, no puedes llevarle a un lugar famoso por sus chuletones de buey. Y si es una persona a la que le encanta Oriente, seguro que te gustaría llevarle a un restaurante japonés a comer sushi. Pero al imaginar vuestra comida juntos, debes ir más allá del local y el menú. ¿De qué temas hablarías? ¿Cómo se presentaría vestido? ¿Cómo sería su lenguaje corporal? ¿Se mostraría serio y reservado o jovial y espontáneo? ¿Te contaría cosas íntimas? Imaginar que comes un mediodía junto a tu personaje puede revelarte muchas cosas interesantes sobre él. Para conocer mejor a un personaje, nada mejor que rellenar un cuestionario sobre él. Puedes preparar tu propio cuestionario, tan extenso como quieras. Aunque te recomiendo que trates de ir al grano y de centrarte en lo relevante. Si no quieres invertir tiempo en diseñar las preguntas, te las doy a hechas. Te enlaza un artículo del blog que recoge cuatro preguntas para verificar quién es tu personaje, qué quiere y cómo la historia le va a hacer cambiar. Responder a estas preguntas es fundamental cuando preparas a tu protagonista. No dejes de hacerlo con todos ellos. Un truco que se suele recomendar como una forma de conocer mejor a tu personaje es acompañarle a lo largo de todo un día. Desde que se despierta hasta que se acuesta, escribir cada minuto de su día. Que desayuna, cómo llega el trabajo, qué hace durante la jornada laboral, qué hace al volver a casa, etc. Este es un buen sistema, pero yo te propongo otro. Que sea tu personaje quien te acompañe a ti. Este ejercicio puede revelarte un montón de información sobre tu personaje. Así tendrás información sobre quién es, no sobre lo que hace. Muchas veces nos vemos obligados a hacer cosas con las que no nos sentimos identificados para nada. Y acompañar a tu personaje el día entero solo te permitirá conocer el aspecto externo de su vida, pero no necesariamente sus gustos, intereses, filias y fobias. Por eso hacer que tu personaje sea quien te acompañe a ti puede hacer que salga a la luz datos muy interesantes. ¿Qué piensa de la hora a la que te levantas? Tal vez considera que eres afortunado porque puedes levantarte más tarde que él. Él tiene que madrugar mucho todos los días y odia hacerlo. ¿Qué piensa de tu trabajo? Quizá tu personaje es su propio jefe y cree que no podría volver a ser asalariado. Aunque siente cierta envidia por tu tranquilidad financiera. Él nunca sabe cuánto va a ganar ese mes. ¿Qué piensa de tu vida personal? Tal vez le gustaría tener una relación estable como la tuya. O puede que no le guste nada tener hijos. ¿Qué piensa de tu clase de pilates? Puede que él salga a correr todas las tardes. O tal vez sea de esos que piensa que debería hacer más ejercicio pero se sienta cada tarde en el sofá. Hacer que tu personaje te acompañe durante un día te ayudará a conocer por contraste con las tuyas sus opiniones sobre las cosas básicas del día a día. Una información muy útil cuando buscas conocer mejor a un personaje. Para terminar, quiero darte un consejo importante. Al empezar a recopilar información sobre un personaje, especialmente sobre el protagonista, lo normal es que te emociones. La norma dice que cuanto más información tengas, mejor. Pues coge esa idea con pinzas. No se trata de tener cuanta más información mejor, sino de tener aquella información pertinente y relevante para el desarrollo de la historia. Te dejo otro artículo en el que se reflexiona sobre el peligro de centrarte en los detalles irrelevantes durante la creación de personajes. No te lo saltes. Si te divierte o te ayuda, puedes amontonar datos y datos sobre tu personaje como trabajo previo. Pero eso no significa que debas volcarlos todos en la novela y abrumar al lector. Si no resulta pertinente mencionar que tu personaje se rompió la pierna a los 14 años y tuvo que ser operador de urgencia, ese detalle sobra. Ni lo menciones. Ahora bien, si esa operación es el motivo de que no pueda correr con rapidez al huir del asesino que le persigue, entonces sí, añádela a tu historia. A la hora de conocer mejor a un personaje, céntrate en aquellos datos que van a aparecer en la historia, aportando su desarrollo o permitiendo que el lector comprenda mejor las motivaciones que impulsan a tus personajes. Todo lo demás sobra. Y con esto hemos llegado al final. Espero que este episodio te haya resultado sabroso y que te animes a poner en práctica alguno de estos ejercicios para conocer mejor a tus personajes. Ya no habrá nuevos episodios hasta enero. Nos tomamos un pequeño descansito. Volveremos después de las fiestas con un episodio que te va a ayudar a mejorar tu disciplina y conseguir tus metas. Si sigues nuestros consejos verás que 2021 va a ser tu año. Mientras tanto, ya sabes, tienes más contenidos para mejorar tu escritura en el blog. Si no sigues descubriendo técnicas y recursos que te ayuden a mejorar tus textos es porque no quieres. Espero tu visita. Que pases unas felices fiestas. Hasta pronto.